Mi mierda hermano, lo juro no es gratis Perdí mucho dinero calabrando la mano con el api Papá, para el rati, un riñón pa' mi papi Soñando con mis panas, con sonares y sin antes Lo barato cuesta caro, nada es gratis Hablan más de misa y el empleo lo matará A mí la pieta, forma de escribir, no la tendrán Así que tranqui, la crem de la crem, don't worry me happy Me hablan de la mano, que ya me matarán Que soy un NN y dicen la verdad Que soy pa' corregirlo, ellos solo lo harán Como muchos conocidos, al final se irán Ya nada me sorprende, son como la serpiente Me visitan a pecar, sus dientes sonrientes Mienten, solo mienten, nada es para siempre Uno contra todo, recuerda se devuelve Yo siempre he sido honesto, también tengo defecto Pegué mis volantines y deseché el concierto Mi voz se escuchará hasta después de muerto Estoy vivo, escribo, lo siento, silencio Las neuronas en mi cabeza están de fiesta Cuando escuchan el bomba, mandan todo a la cresta Dejo de lado por un rato lo que me atormenta El rap que es pa' ti, pa' mi spa es la tormenta I'm fresh baby, como chicle de menta Bella dormiente despertaste pa' ser cenicienta Yo estoy claro, voz perdido dando pura vuelta Tardo o temprano y el gusano se paga las cuentas Algo lejano, de que bro, de la TV y la radio Música de barrio, viviendo el calendario Botando alguna estrofa que ya quisieran varios Yo no sé ya que escribe, las que escribe son mis manos Me dicen que no duermo, que soy un enfermo Que no llene más papeles, no me venden cuadernos Que grave estos temas, llevo mucho escribiendo Que no me metan problema, no me quieren ver muerto Me dicen que me venda, que esta mierda va a sonar Yo solo soñando conversando a papá y mamá Que esa rimara buena, para qué buscar más Indago en mi cerebro, es algo personal Hoy no voy a salir, voy a sentarme frente a un ritmo Si no fuese por el hip hop, yo no tendría signos vitales Tú y yo no somos iguales, vos gastáis plata en la farmacia Pa' curarte un mal, a mí me sanan rams Y fui pa' allá, fue pa' comprar pañales Pa' pitear monacro, nace pampa, mientas dos mentales Estamos locos, mi guacho por aquí no alumbró el foco We keep on the ground y va firmado de los cocos Yo, si, teambulo Entre estos dos mentales viendo culo Mientras todos duermen yo me pulo Vigila lo que beben, te pueden echarse a nudo Sigue mirando, mientras yo subo y subo Sigue mirando, mientras yo subo y subo Sigue sapeando Sigue sapeando Make money, take money Trabajando, te esco a la prot Spain Gang Yo soy a mí, que nada no es Sigue irando, te esco a la prot